Decir lo que quieras entre nosotros, lo que querés que quede, lo que querés escuchar en unos años, lo que sientas. Bueno, nos sentamos en la cápsula del tiempo de Marto. ¿Ya está grabando? Ya está grabando, ya lo sé. Bueno, qué difícil. Bueno, espero estar grabando chicos porque no sé cómo se usa esta cámara. Se termina algo muy lindo, algo en lo cual dejé mi vida. Entre nosotros para mí fue todo. Lo logré con un grupo muy hermoso y muy humano. No sé bien qué decir, es muy difícil, pero va a ser muy complicado olvidarse de todo lo que vivimos y de todo lo que logramos juntos. Esta radio, este proyecto, este programa me dio mucha confianza, me dio mucha actitud. Me dio mi primera experiencia tan grosa, así que me la voy a acordar toda la vida. El proyecto de Entre Nosotros realmente nos dejó eso a cada uno. Saber que lo que nos propongamos al futuro lo vamos a poder lograr, por más loco que sea. Nada, a mí personalmente el proyecto me permitió mostrarme, me permitió perder un poco esa timidez. Ese... Uff, guacho. Perder ese miedo, perder esa timidez, ese sentimiento adentro de pensar que yo no sabía para nada y que no encontraba mi rumbo ni un espacio en el cual... Nada, decir que funcionaba y que estaba bien lo que estaba haciendo. Así que les agradezco a cada uno de los chicos por confiar. Fue un programa que me dio un montón de enseñanza a nivel profesional y a nivel personal. Me equivoqué con los chicos, aprendí con los chicos, me divertí, lloré. Siento que esto fue algo positivo para todos. Creo que fue lo mejor para que todos desde nuestro lugar crezcamos profesionalmente. Flasheamos, nos divertimos y siempre tratamos de darle lo mejor al espectador y que el que está del otro lado se sienta identificado y sea feliz y se divierta con lo que estábamos haciendo. Y que sea un gran, gran camino por delante. Los amo. Me voy con un recuerdo hermoso de este programa. Si no hubiéramos estado todos en la misma, todos poniéndole nuestro 100% a esto, no hubiera salido bien. Todos dejamos todo de nosotros para que salga. También hubo mucha manifestación, mucho pensamiento manudón. Teníamos un montón de objetivos que no llegamos a alcanzar o cumplir, pero sé que los vamos a cumplir cada uno por separado, es lo que les dije antes. Pero también le quiero agradecer a toda la gente, o sea, a todos ustedes, los que están mirando este video, los que alguna vez vieron algo entre nosotros, dejaron un like, comentaron. Nos cruzaron la calle y nos dijeron algo lindo. Agradecerles a todos por el aguante. Nos cambiaron la vida, nos hicieron cumplir nuestros sueños. Que les quede enseñanza que si se rompen el orto por hacer algo y lo dan todo y aman su proyecto y creen en el proyecto con mucha confianza de que saben que van a pasar las cosas, se les va a dar. Tipo, va a salir bien. Y también agradecerle a mis compañeros porque a mí no entienden lo que me costó sentarme con dos personas que no conocía, que eran Manu y Domi, a hablar temas en frente de una cámara en vivo con gente del otro lado. Yo siendo muy tímida me costó un montón y salí mucho de mi zona de confort, pero nada, también les agradezco a ellos por bancarme todo ese tiempo. No sé qué habrán sentido, la verdad, pero yo sé que capaz era la que más me costó y nunca me lo hicieron sentir. Es un grupo hermoso. O sea, fue el mejor equipo que me la pude haber tocado. Fue el primer programa que tuve. Fueron las primeras personas que yo vi cuando llegué acá a Luzu. Así que me acompañaron un montón en ese momento. Nos acompañamos todos juntos. Esos nervios, eso de no sabía cómo iban a actuar, cómo iban a hacer. La verdad que nada, son excelentes personas y muy buenos amigos. Ahora va a ser raro no verlos. Los quiero mucho. No sé ni por dónde empezar. Fueron los mejores dos años de mi vida. Cumplí sueños con este equipo que realmente no sabía que tenía. Nada, creo que no me van a alcanzar las palabras nunca en la vida para describir lo que este proyecto me hizo sentir. Estoy muy feliz de los compañeros que me tocaron. Siento que fue el equipo perfecto y que las cosas salieron bien porque nos complementamos muy bien entre nosotros. Todo lo bueno llega a su fin. Esperamos que ahora nos banquen a nuestros proyectos personales. Y nada, gracias por estar siempre bancando desde el otro lado y hacernos el aguante. Es re loco decir que los sueños se cumplen. Pero es así. Hice un podcast con mis amigos comprando micrófonos, cámaras, mesas por Mercado Libre o por Facebook. Y terminamos en uno de los medios más grandes de Argentina. Amo lo que hago y amo a mis compañeros. Este proyecto fue lo mejor que tuve en mi vida. Y yo sé que se vienen cosas mejores, pero sigue siendo hoy en día lo mejor que me pasó en mi vida. Tengo tatuado en mi piel. Muchas gracias a todas las personas que bancaron. Muchas gracias a todas las personas que confiaron. Y muchas gracias a las personas que van a seguir bancándonos día a día. Nada, loco. Esto fue entre nosotros. Gracias a todos. ¡Noots! ¡Hola, Larisita! ¡Mamá, N từo einem! Bienvenidos, una vez más entre nosotros. Como que el primer día aca vamos a hacer. ¿Qué vamos a estar acá? ¡Estamos en Luzu, ché! ¡Estamos en Luzu, quiero uno! ¡El bateo! ¡Cadipelas! ¡Gracias! ¡Dios! Se me encaje el auto, pero yo me voy a parar a ver dónde voy a transmitir el año que viene, ¿no? ¡Nadie dice nada! ¡Nadie dice nada! ¡Gracias! ¡Nadie dice nada! 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 Gracias.